¡Hola a todos y a todas! Estamos aquí en Next Level con el quinto ya capítulo de Amnesia. Y como podéis recordar, pues en el episodio anterior empezó lo fuerte. Ahí es cuando empezamos a ver que los monstruos no eran ninguna fantasía, eran muy reales. Monstruos, monstruos que caminan a dos patas y son cerdos, por lo visto son cerdos. Estaba claro, o sea, es que yo te lo dije. No sé si fue por el chiste que hicimos del cerdo volador con su amigo, no creo, porque estaba bastante fiambre. Bastante, bastante. Perdón, pues nada. Me ha traído un poquito de chorizo. Te iba a decir, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. El capítulo 4 se pasó muy rápido y podíamos resumirlo en varios puntos. Cambiamos de nuevo de zona, nos adentramos en una nueva parte de la casa totalmente desconocida, que está incluso ya iríamos más pegado a la ciudad, donde llegamos a salir de la casa y se ve ciudad, se ve un poco lo que es la calle y demás. Y tenemos que cruzar un cementerio, el cual recordamos que teníamos que llenar un vidrio de gasolina para retirar un camión, girar una manivela, además, nos encontramos ahí al cerdo. Una vez cruzamos este cementerio, nada agradable, nos adentramos en esta iglesia, una iglesia de 1800 llamada la iglesia de St. Dunstan. St. Dunstan, sí. St. Dunstan, sí, St. Dunstan. Sí, estamos en St. Dunstan, creo. ¿Vale? Aquí lo tenéis. St. Dunstan. St. Dunstan, así que bueno, aquí estamos. Sí, como el último vídeo me toca a mí. Sí, le toca a él ahora esta parte de la iglesia. Son las una y media de la mañana y seguimos aquí. Bueno, como podéis recordar, en el último vídeo, como se nos hizo un poco más corto, decidimos investigar un poco más la iglesia, más allá de... Vosotros sabéis que cortamos normalmente cuando llegamos a la puerta... Bueno, cuando llegamos al icono de la puerta, estas decidimos pasar un poco más, porque realmente se nos hizo muy corto. Sí, pero bueno, tampoco hicimos... Supongo que la persecución, la persecución, la persecución del cerdo, digamos que hizo que todo fuera un poco más rápido. Vosotros sabíamos que todo fuera un poco más rápido. Bueno, si recordáis bien, las notas ponían que el cerdo en teoría no podía entrar en terreno sagrado. Pero eso no se lo premió, ¿está? Sí, sinceramente. Dime que no se... Música de boda, ¿no? Yo te he puesto ahí, prepárenlo. Porque esto no debe mucho, ¿vale? ¿Verdad? Tú abre... Vamos a abrir la puerta que nos saque de aquí. Por favor... ¿Qué es esto? Música de boda, ¿qué es esto? No, a ver... Paco... Música de boda, ¿qué es lo que pasa? Música de boda, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el día no lo toque. Diario del padre Jeremías, 1 de octubre de 1801. Ay, Dios mío... Ay, ya vamos. Ahora nos tratan como rebaños, cuando antes caminan entre ellos, llevando la salvación a su vida. Ahora mi iglesia está llena, atraída por el calor del invierno y por la comida que mal nos distribuye. Y mi congregación se ha salvado. Camina entre ellos y prácticamente lo adoran. Lo adoran. No les permite trabajar en sus fábricas, pues afirma que sus trabajadores están especialmente entrenados para utilizar su equilibrio. Y que sería irresponsable, y lo que es más poco ético, arriesgar las vidas tan preciadas que ha encontrado aquí. Es otro hombre desde que estuvo en México. En México. Es muy loable. No lo dijiste bien, güey. En México. Vale, vale. Es muy loable que, a la vista de tanta terrible tragedia y confinado en su habitual lecho de enfermo, lleva a cabo una de las obras benéficas más grandes y benévolas de todo Londres. No le basta con tener el negocio de producción líder de la zona, sino que además distribuye entre los pobres su buena voluntad y sus alimentos, y ellos se van a jugar en su reino para expresar su gratitud. ¿Qué le vas a hacer, el cerdo? Cerdo. Creo que me voy a llevar la vela porque me da a mí que la vamos a necesitar, porque si no, no estaría en mi paciencia. Así que la iremos arrastrando por el resto de la aventura. ¿Te imaginas que lo sé que va a estar al final del juego? Me estoy andando con mis propios cables, güey. Sí, yo siempre he dicho que lo tenía. Madre mía. Y yo pensaba que fuera, daba mal rollo. Ay, ya. No, no, mejor es que se van a poner a la crucificar gente. ¿Ahí viene la cruz? No, tío. Venga. ¿En serio? Sí, déjala ahí encima tú también. ¿Cómo se hacía pala? Una más. A ver, coño. Parece una caldera. Un botero. Vale. No, chuta, qué raro. Un morfón. ¿Lo oyes? Prefiero hacer como que nada más. Sí, ¿no? Pues nada, aquí los cerdo crucificados. Fíjate en esto. Fíjate en esto. ¿Y qué? Que hay un web... Vale. Que hay que saber paguen la puta. Vale, vale. Una pista críptica, una especie de mecanismo que sin duda es algo secreto o infernal. La respuesta está claramente en que el candelero no está, pero ¿por qué? Esto es incomprensible, ¿por qué esconder máquinas secretas en un lugar de culto? ¿Y dónde está el filler? ¿Por qué hay marcas de arrastre alrededor del altar? Como si hubieran estado tirando de alguien. ¡Chavales! No sé si se pone fea. Vale, vamos a colocar esto aquí, porque supongo que algo va a pasar. ¡Ahí no! A ver, dale. He tenido la sensación raya de que va a venir ahora corriendo, tío. Pues no ha pasado nada. ¡Qué onda! ¡Muy mal radio, tío! Vale, se ha puesto la marcha. Vale. ¡Joder, macho! Siempre nos toca, ¿eh? Al final es infernal. El motor se dispara. Las llamas se abivan. Escucha el vapor entre los muros. Vibraciones en el aire. El corazón me flaquea ante la idea de activar la palanca. Y me gusta la función de este siniestro aparato. Pero mis hijos me llaman. ¡Y no puedo fallar! ¡Puedo fallar! ¡Puedo fallar! ¡Puedo fallar! ¡Puedo fallar! Pues nada, palanca. Vale. A correr. O sea, sí, claro. ¿Eh? Mira al fondo del papel. ¡Coño! Hostia, puta. ¿Por qué las cosas no se hacen? Vale. Yo paso. Mi portal diabólico. Vale. No tengo lección. Voy a descender. Y que Dios se apiade de mi alma. Si esta es mi verdad, a mí voy a ser arrojado como Matthews. Me pondré el marzo en mi alma. Levanto por mis hijos y me enfrentaré a los horrores que me esperan debajo del mental. ¿Qué? Puto. Mal. Rollo. Loco. Loco. Vale. Volvemos a la zona de maquinaria. Que da muy, muy, muy buena espina. Vamos. O sea, hay que ser americano para bajar por aquí. Genial. No, Juan. No, no, no. No, no, no. No, tío. A ver, tranquilo, tranquilo. A ver, acuérdate. No, 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 no. Que no te preocupes, hombre. No, tío. Por favor. No, Manuel. No, por favor. No, Manuel. Tiene que no está aquí, tío. Que no, hombre, que no. Recuerda que no puedo entrar en el terremoto. Sí, mi polla no puedo entrar en el terremoto. Tampoco puedo entrar en el terremoto. Tampoco puedo entrar en el terremoto. ¿Para qué te tiraste a que llamo? No asusten ni molestelas aquí. No, por favor, Juanma, tío. Tira, tira, tira. Listen, papa. Hold the air to your air. You can hear the sea. ¿Será la caracola en tu casa, no? Yo qué coño sé, Juanma, tío. Yo qué coño sé. Tú tira, tú tira. No puedo, tío. No, 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 tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dale, dale. Dale. Será peor si te lo encuentras a ti. Juanma, tío. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Chase? Juanma, tío. ¿Qué? 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 Que tengo mucho puto miedo, tío. ¿Tienes miedo? ¿Qué pasa? Me asustas tú, joder. La puta sombra, loco. La puta sombra. Tú sí que eres una sombra. Juanma, tío. ¿Por dónde coño hay que salir, loco? Y a mí me lo preguntas. Yo qué sé. Tú tira. Y encontremos la salida tarde o temprano. Dios mío. Los pelos de punta, tío. No, no, no. Podía. La piel de gallina, chaval. Vale. Lo habéis oído, ¿no? Acabamos de ir como a un hombre. Lo están como torturando. Vete a saber. Bueno, es que somos súper listos. En lugar de ir pa los lácteos, no pa. Juanma, no puedo. Sí, hombre, que sí. Échale huevos. Échale huevos. No, 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 no. Juanma, no, tío. Oye, no va a pasar nada, hombre. Vale. Hostia puta. Joder. La urtia es que digo que no pasa nada. Dios, chaval. Tengo huevos ahora, baja, eh. Qué coño. Que leen por culo, tío. O sea, me... Toca, chaval. Toca el pechamen. Toca el pechamen. Toca, toca. ¿En serio? No, tío. Joder. Anda, anda, anda. Mejor sigo yo porque a ti te va a dar un ataque al corazón que va a ser demasiado. Podríamos cantar algo, ¿no? Yo qué sé. Para no pasar miedo, no sé. A ver, yo qué sé. Hacienda el candelí, no sé. Bueno, no sé si entenderlo. No sé si es buena idea. No, no pone idea. Bueno, a ver, mira, como te veo tan nervioso, tío. Tío, tío, tío. Dios mío. ¿Vas a seguir tú? ¿Sabes qué? Tú sabes que yo soy un 50% andalugo, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que hacemos los andaluces cuando tenemos miedo? ¿Por qué? Cantá. Qué bueno cantar. Hay cerdito bueno, hay cerdito guapo, que como me de otro susto yo te mato. Hay cerdito bueno, hay cerdito guapo, guapo. Un momento, un momento, un momento. Esperad un momento. ¿Qué vas a hacer ahora de gracia humana? Esperad un momento. Otra vez el gorro. Qué coño el gorro, ni el gorro. Pues ya me lo pongo yo. Ponte va, hombre. Una guitarra. Dí que sí. Para no tenerle miedo a los cerdos. Vámonos con este capítulo 5. Un, dos, tres, y... Vámonos, que vámonos. Hay cerdito bueno, hay cerdito guapo, que como me de otro susto yo te mato. Hay cerdito bueno, hay cerdito guapo, que como me de otro susto yo te mato. ¡Olé! Vamos, y luego te va a arrancar. ¡Vámonos! ¡Un, dos, tres! ¡Vámonos! Hay cerdito bueno, hay cerdito bueno, que como me de otro susto yo te mato. ¡Olé! ¡Esta gracia andaluza! ¡Vámonos! ¡Olé! ¡A por ustedes! ¡Por ustedes! ¿Eh? Que los tepáis. Bueno, esto no significa que no le tenga mierda a los cerdos. Porque me llevan sustos del puto siglo. Lo del episodio pasado fue una puta mierda. No hombre, episodio 4 tuvo su encanto. Lo que el susto ha sido... Esto se lo dedico a LG. A mi banda. A nuestra banda. Ay, Dios mío. Una cosa, Juanma. Se me ha pasado de golpe el efecto de la canción. ¿Qué? ¿Qué haces el grito? Manda huevos. Es que... ¿Sabes qué pasa? Que... Que te da miedo. Me tiemblan las manos, básicamente. Sí, sí. A mi los huevos también me tiemblan. ¿Dónde vas? Tengo bajado con la... O sea... ¿Sabes qué, tío? Dime. Pon en cuenta que nos falta algo. Ok. Un tercer jugador, pues. Pusca de Coca-Cola, tío. Recuerda. Cerdito bueno. Cerdito guapo. Cerdito guapo. Cómo me me dio un susto, yo te mato. Cerdito guapo. Cerdito guapo. Cerdito guapo. Cerdito guapo. Lo que se llama imagino, Cuchas. Te lo pagan también. Es como un mes de un susto, porque aquí hay luz. No te mato. Pero si no va a ver igual. Que no. Que no. Lo ves las sombras que te digo que eran mera. Es sombra, es sombra, tío. Si yo tengo muy malas sombras. No, por ahí es por donde hemos tirado antes, ¿no? Es que es bastante nervioso, sinceramente. Si, mira, por ahí es por donde. Vale. ¿Estás seguro? Si. Vamos, eso creo. La verdad es que... Podríamos registrar la canción, ¿no? Es una persona que tiene ayuda. Coge. Y sal por esta puerta. ¿Cuál? ¿Por esta? Yo qué sé. Creo que vas bien. Para, para, para. El cerdo. El cerdo. ¿Qué cerdo? ¿Dónde? Coño, ¿lo has escuchado que ha hecho? Sí, pero... Pues está aquí. Vale. Vuelve, Juanma, tío. Juanma, está aquí, está aquí, está aquí. ¡Hostia puta! ¿No nos ha visto? ¿No nos ha visto? Sí, nos lo he visto. ¡Enciéndote a ti! ¡Dios! ¡No nos acabamos, tío! ¡No nos acabamos, tío! ¿No nos puedes correr? No nos acabamos, tío. Yo qué sé. Una jugada que estamos en el principio. Sí, hombre. Al principio del juego. Pues entonces lo llevamos. Claro, loco. Yo qué sé. Abre, abre, anda, abre. Que no se ha enterrado una caja, el hijo de puta del cerdo. No, no, no. Yo espero, yo espero ahora. Vale. Coño, que es corredera, que es para allá. ¿Quieres agua? Una agüita. Lo que necesito es que no aparezca más. Que con esto de cantar... Hostia, que me cargo el brazo de coagón. Un cimante claro, no. Vale, vale. Esto es bosca, eh. Yo más que agua necesito una gantadilla. Esto es bosca. Mira, mira que espeso. Madre mía. O sea, es que te le he dicho, nos ves sin candil. O sea, no huele o algo. Es que ahora me da un caje poner el candil por aquí. A ver. Que igualmente... Vale, estamos... Si, nos han cerrado en el principio de la sala. Si, ¿te acuerdas? Pues nosotros bajamos por aquí. Pues no sé cómo hacerlo. ¿Qué pasamos corriendo? Nos va a pillar. A ver, desgraciado. ¿Cómo nos va a pillar? Es que nos hemos quedado quietos ahora, tío. Porque estamos en un pasillo y nos salió. Otra vez, Juanma. Hay que ir por donde no hay luz, tío. Hay que pasar esto, eh. Esto hay que pasar en este episodio, tío. Claro, qué gracioso, como me pasan los mandos. A ver, es que sin candil no sabemos dónde está. No sé qué es peor, si te soy sincero. Vale, lo veo, lo veo, lo veo. ¿Es aquello? Sí, 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 es aquello. Vale, sí. Ahora viene por aquí. Va haciendo como la ruta de guardias, ¿sabes? Como la noche en el museo, pues más o menos igual. Sí, vamos, igualito, vamos. Sí, lo que aquello eran dinosaurios y esto es un cerdo. Un chello. No sé, no. Mira, no. Es aquello, ¿no? No, no, no. Ahora no. Ahora viene para acá. Va haciendo así. Círculos, creo. Es que me doy contra las paredes, tío. Qué tensión, la verdad. Es por ahí, tío. O sea, hay que huir. Es que si no encendemos la luz no sabemos dónde está. Si no lo podríamos tener. ¿De delante de ti no está? Si lo podríamos tener delante y no enterar, ¿no? Si lo podríamos tener delante y no enterar, ¿no? ¿Cuánto más? Si le hago hay que morir. Es que, tío, que no se ve nada. Lo que sé, pues hagámosle aquí. Mira, por ahí, por ahí, por ahí, arriba. ¡Corre, corre! ¡Dale, dale! ¡Madre mía, vaya episodio! Tensión extrema al calcetín. Ahora tirando de las ruedas dentadas, estornuda en el pañuelo cuando se le mete polvo en los ojos. He empezado a cambiar más rápido. La verdad es que está siendo un episodio pausado, o sea, lento, pero intenso. Bastante potente. Nos hemos adentrado en la iglesia. Sí, en la iglesia. Debajo de la iglesia tenía un secreto bastante. Y tengo, o sea, mirad como tengo la piel de gallina. No sé si se verá, pero... Mira como le gusta fardar el músculo, ¿eh? Sí, no tengo. O sea, tengo, pero mucho no puedo molestar, sinceramente. ¿Qué hacemos? Seguimos. Piel de gallina. Total, ¿eh? Ya no sé si seguir, sinceramente. O sea, es que cogí un calor que... ¿Para qué? Bueno, subiremos por estas escaleras. Para que veáis un poco cómo sigue la cosa. O sea, al cerdo lo hemos dejado atrás. O sea, es un meme. Sí, pero vamos, que... Sí, que no... No he intentado hablar contra él. No he intentado hablar contra él. No he intentado hablar contra él. Ya puedes descender. ¿Cómo? No, ya ni me acuerdo. Venga, vamos a hacer los muertos. Arrastre. La puerta, primera puerta de la derecha. Y yo cerraría. Vale. Vale. Ya, puerta cerrada. La herramienta... La herramienta... Cerdos muertos, como no. Para no perder la costumbre. Esto es el mismo sitio. Esta es la máquina, ¿eh? Pues no es parecido, vale. Sí, sí. Asegúrate abrir las puertas. En serio, qué tensión. O sea, yo cuando... Cuando estábamos bajando por la escalera. Yo he visto ese cerdo correr, tío. Seguramente nuestra cara, serio. O sea, haremos como en el anterior capítulo. Pondremos en grande la cámara, tío. Porque es brutal. O sea, no, hay que hacer lo mismo. Hay que ir a por el sillón. Si no, no se puede girar. Bueno, chavales. Viendo que ya hemos pasado... Llegamos 20 minutillos. Hacemos 5 por aquí. Sí, os daremos una vuestecilla. O sea, parece que cada vez que... Bueno, que puedo así decirlo. Que las puertas brillantes ahora aparecen más constantemente. O sea, si vemos que cuando pasamos una puerta todavía... Se pueden hacer cosas. Sí, llevamos 10 minutos. Llegamos 20 minutos. Vale, creo. Creo que puedes coger el depósito del camión. Ah, esto. Pues vale. Puede el boss. Puede el boss. Sí, claro. Sí, ¿no? ¿Y esto? Qué cojones. Qué cojones. Qué cojones. ¿De dónde han salido, eh? No sé si quieres. No le encuentran, ¿eh? Qué cojones. Bueno, luego lo veremos en la iguena del día, a ver cómo estaban aquí. Qué cojones. No sé siquiera. Qué cojones. No es imposible. No hemos movido nada. Lo que sí querían. ¿Dónde van? ¿Dónde van? Puede el asaltado un poco. Es un desfile de los caminos. No hay agua en sus caminos. Siempre el agua. Y las luces de los embros de las ruedas. Es demasiado malo. Es demasiado malo. Es demasiado malo. Es demasiado malo. No hay agua en la tierra. No estoy bien. Vale. Nada. Las dos menos diez, ¿eh? Y aquí seguimos, chavales. Vale. Notita. Pero primero vamos a ver si podemos sacarle... Sudando, tío. Sudando. Vale, pues... No sé... Muy bien... De dónde coño sacar el... El bidón. Porque parece que ninguno de los camiones se los podemos quitar. Así que... Por ahora miraremos la nota. A ver si nota alguna pista. Mandus. Se me retuerce... Bueno, Mandus Processing Company. Se me retuerce el alma con lo que he visto. Pero por fin he llegado a la parte principal de la fábrica. Y ahora hacia delante, hacia abajo. A buscar las aguas ya de Nandas, como Moisés. Dividiré las aguas y sacaré a mis pequeños de esta asquerosa cuna. ¡Joder! ¡Madre! ¡Qué patiante! Vale. Puerta número uno. Fíjate lo que pone arriba. Esto es una fábrica de carne. Meat. Pon aquí... ¿O meat? Meat. Claro, bueno. Están tan cabreos los ceros. Pues... Es que... Entra, entra. Tenía la esperanza de que no dijeras eso. ¿Joder? ¿Vamos a entrar? No... No sé. No hay ninguna ley que diga de ti. A ver si queremos avanzar en el juego... Por lo menos... Los cerdos... Ahí se han quedado... Los... Sí, hemos visto varias, pero también en las habilidades que hayan que tener en cuenta Estos hombres, profesor, estos así llamados hombres de visión Ellos hubieran sacado a las masas a una rueda Y lo hubieran sacado hasta que se rompieran Todo para esa opiática, Belur de profeta Estos fútbol que los luchan Estos precios, estos oficiales, este gobierno Están en cuenta, están en cuenta, están en cuenta Sí, el como que... Sabes Están en cuenta No, 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 no. Ese año Vale Un frighten No, 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 no... Entonces, si ya podiamos pasar abajo Bueno, de nuevo, nos volvemos americanos y bajamos un sitio ¿Ahora qué te ponen? Vale, sale de pistones No... Vaya que sí No me jodas ¿Se acabó el tiempo? Venga, mejor apagar a dos Bueno, nos da igual, o sea, vos nos olfatea o no sé qué cojones... No, 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 esto hacer de nada Coño, pues como nos habéis visto antes de empeño, joder Joder, porque hemos apagado el candil y ya no es el candil Vale, dejarnos con los terremotos, por lo menos Vale, 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 vuelve, 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 vuelve cerdito Espérate ¿Yala? Coño Cojo miave Cojo miave Cojo miave, muy rápido Ay cerdito bueno, ay cerdito guapo Que no como en medio un susto yo te mato Que sí, bueno, y... Grandes éxitos, señores, aunque sinceramente yo creo que llega un poco tarde la canción Bueno, con esta melodía, con esta canción, con esta cantinela, con este cerdo bonito y guapo, nos despedimos Espero que os haya gustado, mucha tensión, los pelos de punta, pulso acelerado, risas también ha habido, las que hemos podido ofrecer con nuestra canción Bueno, esperamos que lo hayas podido pasar bien, o sea, nosotros aunque hayamos pasado miedo y tal... Sí tío, o sea... Bueno, sí, eso puede decir que no pasa bien Así que bueno, ya sabéis, votad, vuestro comentario nos ayuda y nos apoya para seguir con nuestras series Espero que os esté gustando Portal también, recordad que este es el quinto episodio de Amnesia Así que bueno, muchísimas gracias por vernos, estamos bastante... bueno, tenemos bastantes ganas en seguir en este canal En este pequeño video Seguiremos subiendo más juegos aparte Sí Pero bueno, hasta aquí ha llegado el quinto capítulo de Amnesia ya Muchas gracias de nuevo otra vez a los que nos veis Porque no lo solemos decir mucho, pero estamos agradecidos, muy agradecidos a la gente que nos veis Y bueno, nos vemos en el siguiente nivel Hasta la próxima, chao